Ahí, 1-1, 1-1, ahí apareció 1-5, 1-5, 2 de roe, 2 de roe. Entonces, este es el menú G2, que es para el medidor de roe. Y ahí te muestro la gráfica. Bueno, y si lo saco más de banda todavía, ya, ahí por ejemplo en 6 metros, Start. Ahí tengo una roe infinita, por supuesto. Hasta aquí voy a hacer, se nota la diferencia. Si lo subo un poquito más arriba, ahí Start. 2 y 2.5, 2.5, 3. Ahí ya tengo 3 de roe. Ahí quizás cuánto, 3, 5, 4. Hasta aquí, ese es el menú. Y ahí vuelve al otro menú en donde yo tengo la reversa, que me sirve para operar un banda de BSD. Ahí está la reversa. Y después vamos al otro menú, al último menú que tenemos acá, que es este. Y aquí, este por ejemplo, habilita el menú M. El menú M tiene varios submenús, por supuesto, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, está el MET. Entonces, aquí lo tenemos seteado en potencia. Entonces, cuando yo transmito, me va a mostrarme, cuando yo transmito, solamente me va a mostrar la potencia que yo estoy empleando. Si yo cambio, aprieto MET, va a pasar a su error, a la roe. Entonces, en BHF, esta cosa no funciona. Pero si estoy en BHF, sí. Entonces, ahí sí me dice que tengo roe 1. Y en el cable, me voy a subir un poquito. ¿Te fijas? Ahí llego a 3. Y paso de 3. Porque estoy fuera de banda. Se me bajo un tanto. Y bajó. Bajemos más. ¿Te fijas? Para eso es el MET. Después tenemos el ALC. Y el ALC es para cuando uno modula. Hola, hola, hola. Ahí se ve el nivel del ALC, que está perfecto. Se supone que no debería llegar ni al máximo, ni tampoco estar muy abajo. Entonces, ahí uno más o menos controla que la modulación de uno esté surtiendo efecto. Que no estés hablando muy despacito. Que estés muy distante. O que estés saturando. Que de ninguna manera va a saturar. Porque la ALC automáticamente va a ir controlando. Está el NB. Que es un filtro de ruido. Que yo creo que en HF es donde más se nota en realidad. Bueno, aquí no se nota mucho porque esto es más que nada cuando tienes el motor encendido. Y si el vehículo te genera ruido en el equipo de radio, el NB a veces te ayuda a suprimir ese ruido. Y en filtro. No funciona filtro en bandas de HF. Funciona solamente en bandas de VU. ¿Por qué? Porque el filtro activa y desactiva esa N. Cuando está en N significa que lo pone en Narrow. Cuando no está la N significa que está en modo Wide. Y acá vamos al submenú. Y en el submenú acá tenemos la selección de tono. Entonces aquí nosotros podemos activar los tonos Squish. O desactivarlo. Ahí está activado el tono. Ahí está el tono Squish. Y ahí no hay tono puesto. En los repetidores siempre trabajamos con tono solamente. No con tono Squish. Tono. El DUP permite señalizar si va a ser más o menos 600. Entonces ahí está sin offset. Ahí está con offset negativo. Y ahí está con offset positivo. Y ahí efectivamente activamos el repetidor. Si apagamos el tono. No tenemos repetidor. Si encendemos el tono. Sí tenemos repetidor. El box no lo vamos a ocupar. Vamos al otro submenú. Este te permite igualar. Porque aquí hay como BFO. Este te permite conmutar entre BFOA y BFOB. Que aquí como estoy en modo de memoria no surta efecto. Entonces yo me tendría que ir más atrás. Pasarle al modo de BFO. ¿Ya? Y ahora puedo volver a ese submenú. Entonces aquí yo conmuto BFOA. Puede estar en 12 metros. BFOB. Puedo estar en 2 metros. O podría estar en 6 metros. Entonces aquí yo conmuto del A al B. A al B. Y este botón hace que ambos BFO contengan la misma frecuencia. Si yo aprieto esto. Ahora van a quedar idénticas. No, mentira. No, no lo he hecho. No sepa que me es raíz. Así que no sepa que es ese botón. Y este es el split. No lo sé usar. No lo sé usar. Pero lo que hace es que en HF son frecuencias separadas. Entonces transmites por una y recibes por otra. Es como el offset de los repetidores en BHF. Pero esto para aplicado a HF. Hay una pura frecuencia en Chile que tiene split. Así que no se ocupa mucho. Y si apretamos el botón este nuevamente. Pasamos a las opciones de memoria nuevamente. Y estas opciones de memoria se repiten. Se repiten en otro menú. También es para trabajar. Y hay que consultarlo en el manual. Yo por lo general. Yo lo que hago es que lo manejo en esta función. El menú S. Lo mantengo siempre en 2. Porque yo siempre estoy ocupando la conmutación de banco de memoria a BFO. El menú G. Lo mantengo en G3. Porque siempre estoy ocupando la reversa. Y el menú M. Lo mantengo en 3. Porque siempre estoy conmutando el método de medición. Estoy conmutando entre medición de potencia, ROE y ALC. Entonces por eso siempre lo mantengo en estos menús. Y aquí en el M3 hay otro menú que es este. Este es el AGC. Que se habilita el AGC. Te fijas ahí en pantalla. Aparece y desaparece. Que es el control automático de ganancia. Que es para el micrófono. Entonces te permite que no satura. Siempre lo dejo encendido. El compresor habilita el compresor que aplica en HF. Para que en HF tu modulación. Si es que tienes más ruido o menos ruido. El equipo lo compensa. Y la opción de box. Pero siempre lo mantengo ahí en MET. Entonces yo voy jugando con este botón nomás. Y me voy cambiando los menús más favoritos que siempre tengo. Yo por lo general lo mantengo aquí en S2. Y si alguien está hablando y lo quiero sacar en directo. Apreto acá y apreto ahí. Y ahí ya escucho la reversa, el tiro. Después apreto dos veces y vuelvo al S2. Si quiero pasarme a BFO. Y salirme del banco de memoria. Pasarme al BFO para poder explorar las bandas. Que se yo. Para ir a zapiar. La hago de esa forma. Y si quiero volver digamos a BHF. A mi banco de memoria. Con ese botón con mutuo. Nada más. Si quiero irme directamente a mi QAP. Pum. Acá. Ahí caigo el tiro al 360. Y si quiero por ejemplo cambiarla. En vez de ver la potencia. Quiero ver la ROE. Porque estoy en HF. Y no sé cuánta ROE tengo. Yo como generalmente estoy aquí en S2. Apreto este botón una, dos veces. Estoy en METER. Apreto METER. Y ahí ya caigo en el ROE. Y ahí automáticamente el sistema me va a indicarme la ROE. Más o menos esa es como la operativa que siempre ocupo. Y es la más eficiente. Cha-chan. ¿Paro? Sí.